Pues nos da mucho gusto estar en el estado de Hidalgo, Pachuca, llevar a cabo esta conferencia. Acabamos de terminar nuestra reunión de seguridad. Le agradecemos mucho al gobernador Omar Fallat por su decisión de siempre de trabajar en forma coordinada con el gobierno federal. Nos hemos entendido muy bien y estamos trabajando para beneficio del pueblo de Hidalgo, de todas las regiones del estado de Hidalgo, con programas de bienestar que benefician a millones de personas, de más de tres millones de personas, de habitantes que tiene el estado de Hidalgo. Alrededor del 80 por ciento de los hogares está recibiendo cuando menos un apoyo, un programa de bienestar, ya sea en beneficio de adultos mayores, de estudiantes que reciben becas, niñas, niños con discapacidad, productores del campo. Aquí se aplica el programa Tembrando Vida y muchas otras acciones. Y es de destacar el trabajo que ha hecho el gobernador para garantizar la paz y la tranquilidad en Hidalgo, como lo vamos a constatar con los datos sobre la incidencia delictiva en Hidalgo. Entonces, vamos a escuchar al gobernador. Luego, el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa, va a informar sobre la situación de seguridad en Hidalgo. Y el licenciado Carlos Torres Rosas, que es coordinador general de programas integrales para el desarrollo y es secretario técnico de la presidencia de la República, va a informar sobre resultados de este mes en materia económica. Hemos acordado que cada mes se va a informar sobre datos económicos y también de empleo y de bienestar en lo general. El primer jueves de cada mes, ya lo hicimos en diciembre y ahora corresponde, porque hoy es jueves, lo hicimos en enero y ahora en febrero. Entonces, vamos a informar sobre eso. Y luego las preguntas y las respuestas para ustedes. Pues empezamos, Omar.